Hola que tal gente de youtube y les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución del señor Diego Jota que sale el día de hoy gente 410 mil monedas vale este Diego Jota Me parece muy caro la verdad para las stars, me parece muy caro la verdad, tengo que ser honesto Aunque tiene 5 de pie débil y tiene 4 skills que está bien, es derecho más de izquierda también está bien Elevado elevado en los Warrix también está bien Ritmo, buen ritmo en general porque tiene mucha aceleración lo cual es bueno Buen tiro, buen pase, buen regate, en general buenas stats pero me parece que, no sé, me parece un poquito caro el precio No me termina de convencer el precio, siento que hoy en día ya por esas monedas podemos conseguir cartas mejores Este, porque el tema, está en el tema de los Tots y tal que seguramente terminarán bajando un poco de precio Y cuanta gente no le van a salir Tots en recompensas Así que bueno, vamos a empezar con este equipo Empezamos en conceptuales con Burki en portería Esta plantilla de la primera vale 100 mil monedas exactas Vamos a comenzar en portería con Burki Burki vale 6500 en Xbox, 7000 en Play Lateral por derecha, Jorginho Vignaldum Vignaldum, media 84 Jorginho vale 3500 en Xbox y 3600 en Play Defensas centrales, el primero es Lucas Hernández Buscar a Lucas Hernández Luis Hernández, no, Lucas Hernández, el central del Bayern Múnich No sé por qué busqué al otro Hernández Vamos a buscar Media 84, aquí está Lucas Hernández En su carta de 84, la normal 6000 en Xbox, 5000 en Play Vamos al otro central que va a ser Akanji Akanji su carta de oro normal también, 83 de media 3800 en Xbox y 3700 en Play El rey de los SBCs en banda izquierda Ya saben de quién me refiero, Onana Onana, 4500 en Xbox y 5000 en Play Media cancha, empezamos por la parte derecha con Ilicar Gundogan Gundogan es medio 84 y vale 4800 en Xbox y 4700 en Play Medio centro defensivo, vamos con Florento Lizó Tolisó, media 83, 2000 en Xbox y 2000 en Play MC por izquierda, Dusan Tadic Dusan Tadic, media 84 gente 1800 en Xbox, 2800 en Play Extremo por izquierda, aquí vamos a colocar a Quincy Proms Quincy Proms, media 82, 1200 en Xbox, 1300 en Play Vamos al delantero centro que este va a ser un TOTS de media altísima Media 87, Doile Doile es media 87, este no es, vamos a buscar al Doile que es Es de los de la segunda de Inglaterra gente Vamos a buscar a Doile Es en este caso es Eoin Doile, este de aquí, Eoin Es este de su carta de media 87, obviamente el TOTS, vale 22250 en ambas consolas Y extremo por derecha, Riad Mares Para el tema de los TOTS, de los TOTS de Leaf que nos pide la química y tal El de media 87, no ocupamos el 88 con el de 87 nos basta Y con esto completamos la química y todo Vale 43000 este Mares en Xbox y 41000 en Play Como vemos no ocupa cambio de posición en el TOTS en ninguna de las plantillas que les voy a traer La siguiente plantilla vale un poquito más cara, vale en torno a 130.000 monedas Son 30.000 monedas más Pero es porque nos pide un poquito más del tema de valoración, ya saben En portería vamos a repetir a Keylor Navas Bueno, a repetirlo, no lo hemos notizado A volverlo a usar en otro CBC a Keylor Navas 19750 en Xbox y 22750 en Play Ando medio despistado el día de hoy Anthony López en la lateral por derecha 7300 en Xbox, 7100 en Play Defensa central es Thiago Silva Thiago Thiago Silva El primero media 87 es Thiago Silva 25000 en Xbox, 26000 en Play Y el otro central es otro brasileño Es el señor Miranda Miranda media 83 2200 en Xbox 2200 en Play Lateral por izquierda, Doyle Doyle otra vez lo repetimos a Doyle Eoin Doyle 22250 en Xbox Y 22250 en Play Y este vale el mismo precio en ambas consolas Porque pues es un TOTS prácticamente que vale el tema de la media nada más Matuidi medio centro defensivo 9700 en Xbox Y 10500 en Play Luego el otro va a ser Paulinho El de la liga china Paulinho medio 84 3200 en Xbox 3000 en Play Pasamos ya a la media ofensiva Aquí vamos a colocar a Juan Guillermo Cuadrado Juan Guillermo Cuadrado Vale 3300 en ambas consolas Aquí también podrían poner a Bernardeschi Cualquiera de los dos funciona Medio por izquierda Vamos a utilizar a Gonzalo El Pipa y Guaín El Pipita 7400 en Xbox 7800 en Play MCO Paulinho Dibala Dibala medio 88 Gente 27500 en Xbox Y 32000 en Play Y delantero Centro Lautaro Martínez Medio 84 No se viene a confundir con el de 81 Lautaro 2500 en ambas consolas Y pasamos ya a la última plantilla Gente También decir que este CBC Lo que tiene es que no expira Tienen todo el tiempo del mundo para hacer Lo que es una ventaja Talos por lo cual vale un poquito más caro Pero pues ese es un plus de este CBC Esta plantilla Vale en torno a 180.000 monedas Por 170.000 más o menos Más cercano a 170.000 Donnarumma en portería GG Donnarumma 8500 monedas en ambas consolas Lateral por derecha Pueden colocar a cualquier media 85 Que tengan en el club En este caso vamos a poner a Anthony López Que vale 7300 en Xbox Y 7100 en Play Centrales El siguiente central va a ser Calidu Coulibaly Coulibaly 89 de media 39.000 en Xbox Y 41.500 en Play El siguiente central va a ser Diego Godín Diego Godín 88 de media 30.000 en Xbox Y 32.500 en Play Lateral izquierdo Cualquier media 85 que tengan Está bien también Igual que en la lateral derecha En este caso vamos a poner a Nana Que vale 4500 en Xbox Y 5000 en Play Medio por derecha Jadon Sancho Jadon Sancho en su carta de oro Normal de 84 de media Vale 5900 en Xbox Y 5400 en Play Medio centro defensivo Para darle química a Sancho Vamos a poner a Axel Bitzel Bitzel 8100 en Xbox Y 8000 en Play Medio centro por la parte izquierda Vamos a colocar a Javi Martínez Javi Martínez Medio 84 3500 en Xbox Y 3600 en Play Medio por izquierda De Gea David De Gea Medio 89 34.000 en Xbox 40.000 en Play Delantero centros El delantero por izquierda Es Robert Lewandowski Robert Lewandowski Vale 37.000 en Xbox Y 40.000 en Play Y el otro delantero Sería Cramarich Cramarich Medio 83 Este ya no está tan caro Cramarich Vale 1500 en Xbox Y 1600 en Play Gente Y con esto Completamos el SBC Así que Dejen su like Cometen y suscríbanse Para distribuir más videos Gente No olviden Seguen en Twitter Que está en la descripción Y vayan a buscarme en Twitch Como Bizgard Y hasta el próximo video ¡Gracias!